De verdad que admiro tu fidelidad Sin importarte mi bipolaridad Tú me ayudas a ver todo con claridad Gracias por aceptar mi realidad Con mis defectos yo te quiero Sin ser perfecto yo te quiero Con mis errores yo te quiero Y lo siento pero es cierto que me ausiento por momentos pero Tú siempre estás Cuando visitas la tempestad En los momentos que no hay nadie más Siempre estoy primero que los demás De mi nunca te vas Tú siempre estás Para mi jamás tienes un nombre